No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, abormecida, merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es, erguirse y vertigar, más allá del mar, de las caídas. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no es lo mismo que vivir, honrar la vida.